Nato Liga del Sur ¡Vamos, corre el camino! ¡Vamos! ¡Vamos, corre el camino! ¡Vamos! ¡Vamos, parkour! ¡Pregale! ¡Pregale, juez! No. ¡Vamos, South faer! ¡Vamos, Heath Tampedel diplomáticos! ¡Vamos, Tabakeríass! ¡Pregale, parade, parade! Marcos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Será para pelearla, pues! ¡La mano! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ale, oye, a no jugar! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Qué es esa hueva! ¡Sí, ahí está, como esa patadita!